Música Se tiene que hacer toda una serie de estudios desde la historia clínica, posteriormente con esa historia clínica nos va a dar muchos datos, entre ellos, bueno, pues, antecedores familiares, entre otras cosas importantes, cómo inició el problema, si realmente está asociado a algún trauma, si no tiene ninguna relación con algún traumatismo como tal, pero sí es importante evaluar todo tipo de cosas. Además, puede darnos la parte fundamental de esto, es la exploración física. La exploración física se tiene que determinar mediante la revisión de la extremidad o la parte afectada, donde podemos encontrar aumento de volumen, podemos encontrar red venosa colateral o podemos encontrar que no haya estos síntomas como tal, puede haber dolor, puede haber afección de la parte que esté lesionada, donde puede haber búlcera también o sangrado, dependiendo. Y eso es en cuanto a la historia clínica, pero posteriormente ya tienen que hacerse los estudios básicos, que son las radiografías. En las radiografías encontramos a veces un aumento de volumen intraóseo o extraóseo, puede tener afección o no a la cortical, puede tener alguna afección a tejidos blandos, pero puede ni siquiera pasar desapercibido. Posteriormente a la radiografía tenemos otros estudios que nuevamente nos complementan, que están la tomografía, la resonancia magnética, PET, gamma-grama óseo, también son importantes para determinar la conducta de un tumor que nuevamente vamos a tener. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!